Yo vi ese video, eso es peligroso, el susto de Joe Everas y las disculpas que dio por su salud. El bachatero sufrió una descarga eléctrica de un microfiberio. Mira, cuando eso da duro, vamos a ver esto. ¡Pues parte, bebé! Te estás subiendo, bebé. De la agua fría, de la agua fría. Dale agua. Permiso, permiso. La ambulancia, la ambulancia, diga a ver. ¡Ay, sí! La ambulancia. ¿Es de Dios como corriente? ¡Ay, ay, se le dio corriente! ¡Oh, my God! Es pesado, dice la nota. Bueno, el bachatero Llovera se recupera luego de sufrir esa situación de salud mientras estaba en la fiesta. Eso fue el domingo en la ciudad de Haslington, en Pensilvania, Estados Unidos. En un video que circula en las redes sociales, se observa, ya lo vimos en el primer video, el momento en que Vera sufrió ese percance mientras presentaba el tema Luto en mi corazón y era coreado por el público. Bueno, pues se puede ver cómo el artista suelta el micrófono y le da ese teque-teque a nuestro amigo Joe Everas. Ya después, en su cuenta de Instagram, que debido a la situación tuvo que ser ingresado y agregó que una actividad que tenía programada en Monteplata tuvo que suspender, la vamos a escuchar y presten atención a cómo lo dice Joe Everas. Señores, a mí casi no me gusta hacer el video y este va a ser tal vez un poquito largo porque quiero expresarle algo muy especial. Nunca he cancelado una actividad en mi vida. Lamento que este próximo martes, 14 de diciembre, tendré que cancelar o posponer, que es la palabra más bonita, porque la vamos a posponer. Una actividad que está puesta para 77 VIP Club de Monteplata. Ya le diremos la fecha exacta que podré estar ahí. Lamentablemente, me pasó un percance anoche en la fiesta del domingo y los médicos decidieron mantenerme en observación, monitoreando mi corazón, porque ustedes saben que mi corazón ha sufrido mucho, pero está nuevo, yo estoy estable. Simplemente, el doctor dijo, debemos mantenerte en observación porque así tú puedes estar seguro de que puedes seguir trabajando y fluyendo y llevándole alegría a tu gente. Pero pídele de favor al dueño de esa discoteca del martes que te permita... Bueno, ahí está la disculpa de Llovera, ¿verdad? Una disculpa muy sentida, ¿verdad? Uno sintió esa disculpa como fue a uno y demuestra el compromiso que tiene este hombre con su público y con su gente y con las personas que lo contratan para hacer su show, que todavía... ¿Cuánto hace Llovera que no ha lanzado una producción micográfica? No, es que Llovera... Pero con todo y todo... Si él quiere, se puede retirar y no grabar, igual que Raulín, igual que todos los artistas. Sí, porque ellos cuando van a la discoteca cantan los temas de ellos. Y llenan, ¿eh? Y llenan la discoteca. Claro, y gustan muchísimo. Ahora, estábamos hablando fuera de cámara de que él debería ya tener un micrófono personalizado de él para cuando él llegue solamente conectar el equipo. Aunque no todos los micrófonos... Debería así de poder tenerlo ahora pendiente después de esto, sí. Tiene... Mira, ellos hay micrófono inalámbrico con su caja que el equipo llega primero, el equipo... El equipo llega primero, monta su audio... Claro. Monta todas las cosas y entonces llega él y nada más cuando llega a cantar ya no hay ningún problema con el audio. Así... Se evita cualquier fallo... También. Cualquier susto. Porque mire el bachatero de Luis Martínez. Tiene su sonidita. Tiene un sonido... Que eso no falla. Aérea solo tiene 16... Bocina. Cuando iba a cantar. Porque eso es la profesión. Si él había estado tomando o había estado un poco sudado lo mata. Y la mano le suda. Claro. Eso así. Y el peligro es que tú sufres un infarto. Fue un infarto. Fue un infarto. Sí. Es un peligro de que ya una persona ya avanzada de edad... Recordemos que la mayoría de casos de muertes son por infarto también.